Hoy en AtroTips hablaremos de la localización de la osteocondritis disecante. Empezamos. A nivel del cóndilo femoral medial, se presenta en el 69% en la región lateral del cóndilo femoral medial sobre la superficie que no soporta peso. También puede presentarse en la región inferocentral en un 10% en la superficie que soporta peso en el verte del cóndilo femoral medial, como pueden ver en el esquema. Una combinación de estas dos sería el clásico extendido en un 6%, donde va a estar la superficie que soporta peso y la superficie que no soporta peso del cóndilo femoral medial. Si hablamos a nivel del cóndilo femoral lateral, vamos a tener en la región inferolateral en un 13% a nivel del verte del cóndilo femoral lateral, como pueden ver en el esquema. También tenemos que se puede presentar a nivel anterior en un 2%, en la porción anteropatelar del fémur. Es osteotipos para ti, es osteotipos para ti, una manera diferente de aprender.